Petro afirmó que seguirá hasta donde el pueblo lo diga, lo que algunos han interpretado como que estaría dispuesto a extender su mandato más allá de los cuatro años establecidos a pesar de que la Constitución colombiana prohíbe la reelección presidencial. Además, aprovechó su intervención para enviar duros mensajes en reacción a una ponencia del Consejo Nacional Electoral sobre un presunto caso de corrupción relacionado con los gastos de su campaña presidencial y aseguró que se ha iniciado un golpe blando en su contra. También hizo referencia a las reformas que impulsa su gobierno. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga, si el pueblo dice más adelante, más adelante iré sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la república solo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de Colombia.